Muy buenos días a los radioescuchas que nos indulizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Medcom Go, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 10 de mayo del año 2023. En materia internacional, una noticia lamentable, el coordinador de video de la agencia francesa de noticias AFP, AFP en Ucrania, Arman Soldán, murió ayer martes en medio de un ataque con cohetes grad cerca de Chasiv Yar, en el este de Ucrania, informaron los miembros de su equipo que lo acompañaban. El bombardeo ocurrió hacia las 4 y 30 horas de la tarde, local, allá en Ucrania, en las afueras de esa localidad próxima a Vasmut, la ciudad que está siendo ahora mismo el epicentro de la contraofensiva de Ucrania y de la retirada de las tropas rusas. Soldán, de 32 años, se hallaba junto a cuatro colegas que afortunadamente salieron indemnes del ataque. La agencia, en su conjunto, está conmocionada. La agencia FranPresse, dijo su presidente Fabrice Frais. Soldán, de nacionalidad francesa y nacido en Sarajevo, se había integrado a la agencia francesa de noticias en 2015 en Roma y fue destinado a Londres ese mismo año. Y es el undécimo reportero, guía o chofer de periodistas que fallece desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero del año 2022, según un registro de la ONG especializada, reporteros sin fronteras y centro para el periodismo. Muy bien, lamentable noticia, un colega que muere, víctima inocente de la guerra. Y en Estados Unidos, las primeras reacciones al veredicto sin precedentes de ayer martes en contra de un expresidente de los Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, a quien un jurado civil halló responsable de abusos sexuales contra una escritora y reportera, parece de alguna manera estar afectando la eventual candidatura por parte del Partido Republicano. Algunos críticos dentro del Partido Republicano han dicho que eso, ese fallo y varias otras cosas los hacen dudar de que Trump sea el mejor candidato para el partido. Por ejemplo, el senador por Dakota del Norte, Kevin Kramer, quien todavía no le ha dado el apoyo a Trump y lo más seguro es que no se lo dé, dijo que ese veredicto podría alejar a grupos vulnerables importantes de votantes, especialmente las mujeres, que el Partido Republicano necesitaría para recuperar la Casa Blanca. Creo que se hundiría, no ganaría la Casa Blanca, probablemente nos haría perder la Cámara de Representantes y el Senado, dijo también el representante republicano Don Bacon. Así que esto es como consecuencia inmediata de ese fallo del jurado, que consideró que Trump abusó sexualmente de la antigua columnista Jean Carroll, en unos grandes almacenes de Nueva York. Trump, por supuesto, dijo que ni siquiera la conocía, que esto es una cacería de brujas, lo condenaron a pagar 5 millones de indemnización y además anunció que apelará la decisión. Muy bien, eso en materia internacional. En materia nacional hay varios temas, pero vamos a invertir un poquito, Guido, el orden del programa hoy para empezar con un invitado que tiene que retirarse temprano y es el presidente de la Cámara Minera, Roberto Cuevas, porque ha culminado el plazo finalmente de las consultas no vinculantes y yo quiero partir por esa parte justamente, o sea, al ser no vinculante, ¿qué importancia tenía esa consulta? Bueno, yo creo que sí es importante porque no recuerdo que anteriormente un contrato con alguna empresa en este tema muy importante, el sector minero, se haya hecho público. Una de las quejas que tenemos siempre como ciudadanos es que se negocian contratos y no sabemos qué dice efectivamente el contrato, yo creo que esa fue una decisión muy apropiada de parte del Gobierno Nacional del Ministerio de Comercio e Industria en poderlo publicar, es decir, ya está a la vista de todo el pueblo panameño, el que quiera ingresar lo hizo, está todavía accesible. Y el tema de que no es vinculante nosotros entendemos porque es un contrato administrativo entre el Ejecutivo y una empresa que está fundamentada en principio en el Código de Recursos Minerales que es una ley de la República y se adicionaron algunos temas como los incrementos en ingresos directos al Estado, el que las instituciones del Estado tengan presencia permanente en el proyecto y otros temas que van más allá de lo que establece específicamente el Código de Recursos Minerales y por esa razón y buscando la seguridad jurídica, este contrato debe ir entonces ahora al proceso de... El punto es que la consulta es como una figura decorativa porque al final del día es un desahogo. Cuando uno llega a decir lo que... al final dices lo que piensas, lo que sientes, eso no pasa nada porque como no es vinculante, pues es un desahogo. Al final del día también me parecería un problema que fuera vinculante a estas alturas del proceso porque si fuera vinculante, entonces ¿para qué te sentaste tanto tiempo a negociar? Exactamente. Yo creo que la... digamos los méritos, los méritos de lo que se está haciendo de hacer público el contrato es precisamente que si tú lees los comentarios y lo que la gente ha salido a preguntar, yo creo que eso tiene un valor importante para poder salir a aclarar, por ejemplo, el tema del agua, el tema de que se expandió la concesión, toda una serie de cosas que la gente ha salido a cuestionar. ¿Cuáles son los cuestionamientos más frecuentes e importantes que has visto? Bueno, uno que yo creo que vale la pena aclarar es el tema de que se dice que el contrato permite o que se ha otorgado más área de concesión a la empresa, lo cual no es cierto y esto me permite explicar lo siguiente. El área de concesión que era de 13 mil y tantas hectáreas realmente se redujo a 12 mil 800 por allí. Me refiero, área de concesión es el área donde la empresa se le autoriza a explorar y a extraer mineral. Eso no se ha aumentado. Lo que se ha establecido en el contrato son las áreas auxiliares que la empresa venía utilizando, no extrayendo las áreas, sino que venía utilizando como es la carretera de acceso al puerto, el área del puerto, el área que comunica por mineroducto hasta la planta de tratamiento y al puerto. O sea, son todas áreas adicionales a lo que es decir el área de extracción minera, que habían dos formas de hacerlo, técnicamente lo explico. Pudiera haberse concedido una concesión de transporte y beneficio, que no es extracción, transporte y beneficio, áreas que tú necesitas para la operación minera. Y la otra forma es lo que hicieron en el contrato, autorizar como servidumbre el uso de esas áreas que ya estaban en el contrato 97, decía que la empresa podía utilizar áreas necesarias para la operación minera. Esta vez se puso de manera más clara ahí en el contrato. Pero dice que se puede pedir fuera del área de concesión y se le da prelación frente a otras solicitudes de concesión en las mismas áreas. Cualquier empresa, cualquier persona natural o jurídica puede pedir áreas ahí aledañas. Pero se le da prelación a las que pida la minería. Bueno, yo pienso que la empresa ha pedido eso por razón de que en algún momento puede sentir que una empresa diferente a la de ellos puede interferir en los accesos y en la operación que ellos tienen. Cuando se dé esa situación, en el momento que se dé, yo creo que entonces las entidades del Estado tendrían que evaluar si hay méritos para que se le dé prioridad a esta empresa o no interfieren las operaciones de ellos. Si al final en un contrato te dicen que fuera del área de concesión puedes pedir las áreas de concesión que quieras, ¿para qué te dan una concesión? Si tú tienes la apertura para pedir tierras en cualquier lado... Pero eso implicaría... Pero sí, Flor, pero eso está en el Código de Montero y eso implicaría una nueva concesión. No es dentro de esa concesión que se le concede área adicional. Y tiene que cumplir todos los requisitos que cualquier otro aspirante a concesión tiene que llenar. El contrato actual, el contrato que viene, el que van a aprobar en la Asamblea, dice que ellos pueden pedir para esta operación, no estoy hablando de una nueva concesión. Sí, pero tienen que crear una nueva, tienen que hacer todo el trámite como si fuera una nueva concesión. No, es cierto, eso no es lo que dice el contrato. Sí lo dice, dice podrá solicitar áreas... Podrá solicitar para extender la operación. Como dice el señor Cuevas, cualquiera puede solicitar eso mismo en cualquier parte de la República. Pero el contrato dice que le vas a dar prelación... No, no, que puede solicitar. Claro, y que en el caso de hacerlo deben darle prelación, solamente tienen que cumplir los requisitos. Yo quería... Bueno, pero es que cualquiera que cumpla los requisitos puede hacerlo. Pero no te dan la prelación por ley. Y se lo van a conceder. Yo quería preguntarle al presidente de la Cámara Minera, porque han salido declaraciones de quienes estaban en el gobierno cuando se otorgó esta concesión en el año 97, a cuestionar el nuevo contrato. Y uno de los argumentos más curiosos que escuché fue el del expresidente Pérez Valladares, que dice que cuando se otorgó esa concesión no se sabía que Panamá podía ser un país minero. Y a mí me llama la atención, porque desde la década del 70 o antes, se conocía del potencial de cobre, específicamente de cobre en Panamá. Hasta en las canciones de salsa, en la canción esa para la gente panameña, de Cheo Feliciano, dice ahora hay cobre en Panamá, de la década del 70. Hay un estudio, hay un estudio de Luis que decía. Me llama la atención ese dicho de los que estaban en el gobierno cuando se otorgó la concesión original, que fue declarada inconstitucional por la Corte, de pretender decirnos que no se sabía el potencial minero de Panamá. Tampoco tiene sentido hacer un contrato minero si no sabes el potencial que existe ahí. De hecho, como dice Flor, desde los años 60 se conoce el potencial minero que tenía Panamá con un proyecto que se hizo oficiado por el Banco Mundial. Y se exploraron muchas áreas del país y se conocía el potencial de estas áreas. Lo que debemos reconocer es que el contrato de 1997 era muy a favor de la empresa. Nosotros hemos sido los primeros en reconocerlo así. Y este contrato le ha hecho justicia al país. Yo creo que es un buen contrato para el país. Aumenta sustancialmente los ingresos directos al Estado y permite que la operación minera pueda seguir adelante con los beneficios que ha traído no solo a la región, sino al país en general a su economía, ya con un marco legal que le permita operar por lo menos por los próximos 20 años, que es lo que establece el nuevo contrato. El otro tema que ha sido mencionado por algunas personas, incluso aquí en este programa Harley Mitchell lo mencionó por primera vez, es que lo que se le da, las potestades que se le dan a la empresa minera Panamá son parecidas a la de la antigua zona del canal. Incluso se han referido al término enclave. ¿Qué de cierto hay en eso? Mencionan, por ejemplo, lo de la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de la mina sin permiso de la mina. Mencionan el derecho que tienen del uso del agua, de lluvia y una serie de prerrogativas más que se le da a la empresa concesionaria. También hablan de un ingreso mínimo garantizado que no es garantizado porque dice que tiene excepciones y si a la empresa le empieza a ir mal puede hibernar hasta por cuatro años y ni siquiera pagarle a sus empleados y volver con exactamente los mismos derechos con los que se fueron. Bueno, yo no sé qué empresa en el país estaría dispuesto a aceptar un ingreso mínimo garantizado al Estado. En este caso es algo inédito en la industria minera. Yo creo que es inédito en cualquier ámbito de la economía nacional. Insisto, no sé qué empresa puede garantizarle ingresos directos al Estado. Lo que la empresa siempre ha dicho es que los ingresos y los beneficios de la operación dependen del precio del cobre, de la producción y de muchas otras circunstancias. Y que se hizo también una especie de compensación en cuanto a los precios del cobre que incluye el contrato porque la empresa sí siente que en los próximos años todos sabemos que el precio del cobre va a estar a la alza y que ellos se sentían tranquilos de que podían garantizar eso. Pero el tema que digas es que eso no está garantizado, es que no tenemos nada garantizado. O sea, ¿quién pensaba en una pandemia que paralizó el mundo por dos años? Pero aquí estamos hablando de una concesión en la que los recursos son del país. Correcto, pero si la situación de la operación económica en la extracción por alguna circunstancia porque el precio cae, eso es algo que en la industria minera existe en todas partes del mundo. La empresa entra en cuido y mantenimiento, trata de mantener las mayores cantidades de empleados hasta que se dé la situación de poder recuperarse. El enclave yo no lo entiendo, o sea, el enclave se está dando una concesión minera donde se establece un área para que la empresa pueda operar y esa área, como cualquier empresa del país, tiene sus requisitos para ingresar. Para ingresar yo aquí al programa tengo que identificarme, tengo que decir a dónde voy y quién soy y me autorizan a entrar. Eso es lo que pasa allí y todavía con más razón por el tema de que este es un área con un trabajo muy peligroso que es el trabajo de minería. Entonces ahí no puede entrar cualquier persona en cualquier momento porque pone en riesgo su propia seguridad personal, su propia vida en este sentido. El tema del área de vuelo, a mí me han explicado lo siguiente, eso estaba como una solicitud de aeronáutica civil desde hace mucho tiempo y le explico porque el tema de voladura es mi especialidad profesional. Cuando tú haces una voladura y de las magnitudes que se hacen allí, tú tienes además de ruido y vibración, tienes también la posibilidad de crear Air Blast, o sea, la onda que se expande por el aire y el ruido que causa puede interferir en vuelos muy bajos como el vuelo de helicóptero o vuelos de avioneta. No estamos hablando vuelos de aviones a 30 mil pies, estamos hablando de que pueden entrar en esas áreas avionetas o helicópteros que viajan a muy poca altitud. Incluso drones. Drones, etc. Lo que entiendo yo se está poniendo en el contrato es que hay una ventana, una ventana donde se hacen las voladuras diariamente y en esa ventana para seguridad de cualquier aeronave que entre en esa área no se permite por seguridad de la propia aeronave y los pasajeros que van allí. No es porque se está restringiendo el espacio aéreo panameño. Esa es una norma de seguridad que vino inclusive de Aeronáutica Civil y que en este momento se plasmó en el contrato. Es que hay muchas cosas que se venían haciendo, Guido, que no estaban específicamente en blanco y negro y ahora se han puesto en el contrato para que quede ya establecido. Y esta restricción de vuelo es una de ellas. Y la otra es, está contenida de hecho en la primera cláusula del contrato. La actual permite extraer cobre y una nueva para extraer oro, plata y molibdeno. Entonces, eso me hace pensar que en el contrato anterior no se permitía, pero igual sucedía. No, aquí hay que hacer una distinción. Siempre, siempre se supo, y fue uno de los argumentos que salían todo el tiempo, que ahí se estaban produciendo otras cosas que no eran cobre y que nadie sabía. Eso se sabía desde la década de los 60, que es lo que contiene este yacimiento y siempre se conoció y siempre se pagó y siempre se tuvo el seguimiento de lo que se extraía, además de cobre, que es molibdeno, plata y oro. ¿Qué es lo que este contrato ha establecido? El Estado panameño insistió en que la concesión le permite a la empresa extraer cobre y sus minerales asociados. ¿Qué es lo que no le permite la concesión? Que si ellos dentro de su área de extracción encuentran un yacimiento de oro o de plata o de cualquier otro mineral no asociado al cobre, es decir, no va junto con el cobre, no tienen derecho a extraer ese mineral. Esa es una gran diferencia con el contrato anterior. En ese caso, si ellos encuentran un yacimiento de oro, ellos tendrían que solicitar nuevamente, cumpliendo con todos los requisitos, tendrían que solicitar una nueva concesión para la extracción de ese mineral, porque las concesiones mineras no solo incluyen un área, sino que especifican qué mineral se puede extraer del área de concesión. Y esa es la gran diferencia con este contrato. A mí lo que me sigue haciendo ruido es, ¿para qué le dan a uno una concesión? Es un derecho. ¿Para qué? Para extraer lo que tú dices que vas a extraer en el lugar donde tú vas a extraer. La concesión es solo un derecho. Claro, pero a ver, es delimitar un espacio. Es decirte, tú puedes hacer X actividad en X espacio. Correcto. Y entonces, a mí me hace ruido que les ofrezcan la posibilidad infinita de seguir pidiendo concesiones en otros lados fuera del área de concesión, porque entonces para eso entregales el país. No, no, no. Es que eso, o sea, primero que la concesión no te da ni siquiera derecho a la tierra. La concesión no te da propiedad de la tierra. No, no, te daba el derecho de hacer X actividad. Solo el derecho de hacer una actividad que tú tienes que ser muy específico. Tú no puedes pedir tierra por pedir tierra. Tú tienes que ser muy específico en lo que estás solicitando. Y si tú estás solicitando una concesión de exploración, primero tienes un término de cuatro años para presentar resultados. Tienes dos prórrogas de dos años después. La empresa minera no pide terreno para hacer otra cosa que no sea minería. Pero se le da facultad a la empresa para construir carreteras, casas y hasta centros comerciales con exoneraciones de importaciones e exportaciones y de impuestos inmuebles a todo lo que construyan. Todo lo que sea relacionado con la actividad minera. ¿Y un mall es relacionado con la actividad minera? Para los empleados, sí. Si está dentro de un área de ellos de concesión, ahí se tiene que construir escuelas, iglesias, casas. Claro, pero volvemos a que pueden pedir ampliar el área de concesión cuando gusten. Cuando gusten no, cuando se les conceda. No, lo pueden pedir cuando gusten. Se lo pueden dar cuando ellos lo piden. Vuelvo al tema, Flor. Eso lo puede solicitar cualquiera. Cualquier empresa lo puede solicitar. Eso no está en el contrato anterior. Flor, cualquier empresa lo puede solicitar de acuerdo con el Código Minero. Está en la Unión Nacional. Decir que es una concesión especial cuando está en el Código Minero, a mí me parece que no. ¿Y está la prelación? No, no hay prelación. Dice, podrá solicitar. Cualquier, tú y yo, si hacemos una sociedad para explotación minera, podemos solicitar una concesión también. Y tendremos que someternos a los requisitos, etc. No hay ninguna prelación. El contrato le reconoce a la minera deducirse. Fíjate, el contrato también dice que la empresa podrá devolver al Estado áreas. Y eso nadie lo está cuestionando. El contrato. Lo dice, dice, podrá devolver. Sí, yo lo leí. El contrato le reconoce a la minera deducirse hasta el 70% de la renta neta grabable. Por el agotamiento del recurso minero. ¿Por qué si el recurso es del Estado? El recurso es del Estado, pero el recurso minero es los ingresos que tiene la empresa. Es decir, es como, es un tipo, en la industria minera, este es un tipo de cálculo contable, porque eso es lo que es. Es un cálculo contable porque la empresa solo genera ingresos si hay recurso mineral. Entonces, es una especie de deducción porque se va agotando el mineral y se va agotando entonces la posibilidad de los ingresos. Y eso es una especie de depreciación que existe en contabilidad cuando el bien se va depreciando y va perdiendo valor. En este caso, el bien que va perdiendo valor es el yacimiento mineral. Y eso va perdiendo valor en el sentido de que con el tiempo ya yo no voy a poder generar los ingresos que estaba generando anteriormente por agotamiento del mineral. Y eso se reconoce como una deducción. Eso existe en todas las legislaciones mineras. Y el contrato dice que las auditorías, inspecciones, etcétera, deben ser previamente coordinadas con la empresa. Lo cual, si lo coordinas previamente, ¿dónde está el papel del Estado aquí? ¿Son socios o qué? No, hay un argumento interesante en ese punto. Recuerda que también se incluyó que las instituciones del Estado tendrían presencia permanente en la mina, lo cual me parece muy adecuado. ¿Seis funcionarios se permiten? ¿Seis para 12.000 hectáreas? De cada institución. ¿Para 12.000 hectáreas? Bueno, la extracción son 6.000 hectáreas, no son 12.000. Cada funcionario tiene, me imagino, ¿dónde dice 6? Para cada entidad, yo participé en un congreso del Ministerio de Trabajo la semana pasada y ese era uno de los argumentos que se discutió mucho. El Estado tiene derecho a entrar en la operación minera y hacer las coordinaciones necesarias para las inspecciones y tener un monitoreo diario de lo que se está haciendo en la mina, más ahora que van a tener una presencia permanente. Pero hay áreas de operación de la mina en que no se puede entrar sin una coordinación previa, por lo que hablaba yo antes del tema de seguridad. No puede poner en riesgo tampoco a los funcionarios del Estado en una situación, a no ser que sea una situación ya de riesgo inminente y puede entrar, por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Trabajo y pueda inclusive suspender alguna operación si hay un riesgo inminente para los trabajadores. En ese caso sí está y debe hacerlo, que esa es su función, pero hay áreas de coordinación donde el personal ahí sencillamente no puede entrar en cualquier momento sin ninguna coordinación previa. Nosotros hemos visitado muchísimo la mina, hemos visitado esa área antes de que existiera la mina. Nosotros llegamos ahí y tenemos que hacer todas las coordinaciones. Yo entré al PIT hace en enero, yo no había entrado antes al PIT porque no se me había permitido. O sea, ahí no es que tú puedes llegar cualquier persona porque es un área de mucho riesgo. La persona que está allí tiene que estar primero con una inducción de seguridad, tiene que saber qué va a hacer y cómo lo va a hacer, porque pone en riesgo, insisto, su propia vida en muchas áreas. Entonces, esta coordinación en un proyecto minero y de esta magnitud y de este tamaño es necesaria, es necesaria. Pero estando los funcionarios ahí permanentemente, yo creo que va a ser una gran diferencia porque cualquier situación que se presente se puede atender enseguida y no esperar una coordinación, un correo electrónico, una llamada como ya ha pasado, exactamente. Bueno, yo me quedo con varias dudas, pero creo que el tiempo se ha acabado y necesitamos irnos a cambio, así que tocará volver. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A cambio y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Ya conversamos con el presidente de la Cámara, Mirena, esta mañana. Interesante. Le decía a Flor Fuera del Aire que a mí lo que realmente me preocupa y a la experiencia que hemos tenido con minas en Panamá es el tema del cierre de la mina, del proceso de cierre de la mina una vez se da el agotamiento este que decía Roberto Cuevas. Porque en el papel hay un plan de cierre, pero el papel resiste todo, que supuestamente esos pits o esos hoyos que se están cavando para extraer el mineral, por tratarse de un área lluviosa, eso terminará siendo un lago. Pero en la práctica lo que hemos tenido en Panamá hasta ahora, no quiere significar que en este caso pase lo mismo, ojalá no pase lo mismo, es que abandonan las minas a su suerte. Así mismo. Ahí está Petaquilla. Y como ya no se puede hacer nada, porque acuérdense, cuando comienza todo ese proceso de desmontaje, lo más probable es que también, y así lo contempla el contrato, comienza a escasear el material, y cuando comienza a escasear el material ya comienzan a cesar los pagos extraordinarios, baja la cantidad. Hasta el ingreso mínimo garantizado. Claro, todo se va. Esa es la preocupación. Si pudiésemos hablar de un periodo quizás de 10 años, así que ya no hay forma de poder presionar entonces a la empresa para que cumpla con la responsabilidad adquirida. Y fuera de que le tienes que avisar previamente que los vas a ir a inspeccionar. Además, además. Esa es la preocupación que yo tengo, porque a mí me hubiera gustado, por ejemplo, no sé, no lo he visto en el contrato, que se establecerá una cláusula en donde se le obliga a la empresa a crear un fondo de reserva para el proceso de desmontaje. Para el momento en que se dé el agotamiento del material. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo natural? Claro, está. Dependiendo de cada caso, de cada circunstancia en particular. Pero bueno, dirán mucho, bueno, pero todavía faltan 30 años, quizás 25 para que eso ocurra. Ojo, cuidado que esa es la razón por la cual en el futuro, y no es que quiero ser, ni dármela de vidente, pero aquí lo que viene en el futuro va a ser una nueva renegociación de ese contrato minero, si pasa por la asamblea, ¿no? Falta que eso se apruebe en la asamblea. Eso hay que ver qué pasa. Dice Zulay Rodríguez, a quien entrevistaste esta mañana, que ya hay los votos para votar. Sí, sí, ya reconoce que habían los votos, sí. A pesar de que ella dijo que estaba en contra del contrato minero. Ya sabemos que por lo menos debería, debería, porque no es seguro, porque ya hemos visto esto antes, que hay dos votos en contra. Crispiano Adamez y Zulay Rodríguez. Vamos a ver si a la hora de los mameyes... ¿A la hora de los qué? De los mameyes. Por eso de mameyes me recuerda el pasado. Es un importante elemento. A la hora de los mameyes votan a favor. Oye, recibí una... Yo sí no creo que eso vayan a... Porque han sido demasiado vocales. Sí, eso de que pasa, pasa acuerdo que la asamblea nada más puede aprobar o rechazar, así que... Recibí una queja que me mandaron sobre la piscina de Dan Gordón. Esto es un llamado a atención al director de Pan Deportes. Miren la queja. Dice así, te quería informar que en la piscina de Dan Gordón llevamos dos meses sin el Clorox y esto ha afectado el entrenamiento de los atletas. Ya van dos veces que dicen que la van a cerrar porque Pan Deportes no trae el cloro. Entonces varios de los clubes que entrenan, la Salle y Delfines Azules, han donado tanques de cloro para que no se cierre la piscina y ellos seguir entrenando. Los padres de familia del club somos los que estamos haciendo donaciones. O sea, esto es imperdonable que en una piscina pública como la Dan Gordón, que es una de las dos piscinas olímpicas que hay en el país, la otra es la hilingüe para ropa, y donde entrenan los clubes de natación, el Estado no puede ni siquiera poner para el cloro. O sea, que es algo fundamental para el entrenamiento de una piscina. No, les piden a los clubes para el cloro. Imagínate. Eso es el comportamiento normal en todas estas piscinas. 1.500 dólares costaría el arreglo, me dice una persona que nada ahí, y que hubo un problema eléctrico y que 1.500 dólares. La Dan Gordón la acaban de remodelar. Sí, y me dijeron que todavía hay filtraciones. O sea, hay que revisar esos tipos de trabajo que se contratan. ¿Sabes cuándo dijimos eso aquí? Lo dijimos en enero de este año. Eso pasa en la Dan Gordón, en la PAD, en la piscina Elínco para Ropa, en la de Albrook, en todas las piscinas. Todos los clubes que participan tienen que donar el cloro. La piscina de repente comienza a ponerse verde, y uno le pregunta al administrador, ¿por qué la piscina está verde? Y lo que pasa es que hay que limpiarla. ¿Pero por qué no la limpian? ¿Dónde está la federación de natación? Ah, es que no hay plata. Y van los clubes, y entonces tienen que donar. Entonces, es parte de un problema que afecta a estas piscinas, que son supuestamente para promover el deporte. Problema de gestión administrativa del Instituto Panameño de Deportes. No, y de la federación, porque aquí toca al Instituto Panameño de Deportes, pero toca a la federación, que recibe un ingreso para poder administrar de manera eficiente cada una de esas piscinas. Pero pregunta, ¿es eficiente para todo, menos para lo que debe ser, que es el mantenimiento de la piscina? Ese es el asunto. Entonces, termina siendo, la plata se baja en planilla política. La piscina, te aseguro que ahí debe haber un poco de gente en planilla. Claro que sí. En la planilla de la piscina de Ardón, no hacen nada. ¿Estás acuerdo con los llamados promotores deportivos? Eso te iba a decir, deben estar en la asamblea y en Panameño, en todos lados nombrados. Buscando ser de seguro candidato a algún circuito. Y créanme, que no es nada de ciencia aeroespacial el mantenimiento de una piscina. Y lo digo con propiedad, porque el Club Kiwanis de Panamá administró durante 20 años la Ciudad Deportiva Kiwanis, y ahí teníamos una piscina que se mantenía. Bueno, esa piscina que mantenía y mantuvo el Club Kiwanis por tantos años, por más de 10 años. 20 años. 20 años. Hoy en día la administra la Federación de Natación. Ve a verla cómo está. Ve a verla cómo está, en las condiciones en que se encuentra. Muchos amigos, por otro lado, y lo habíamos dicho y nada. Con el mismo problema con las federaciones. Y al final son los padres de familia, porque hay un montón de jóvenes, niños, que tienen un gran potencial deportivo, son los que terminan pagando el mantenimiento de la piscina. Ojo, pero entonces termina pagando el padre de familia para mantener la piscina, pero el Club no se beneficia únicamente para eso. Entonces ellos meten a todo el que le dé la gana en el uso de la piscina. Esa es la triste realidad. Así es. Oye, y la diputada Marilín Ballarino... ¿Se salvó? Se salvó por la bendita prueba idónea. Sí. Esa prueba idónea es una tragedia para la justicia. A pesar de que la UAF había hecho reportes, según lo que pude leer, de transacciones no justificadas en sus cuentas. Sí. La Corte decidió archivar la denuncia por falta de la prueba idónea. Yo, si un reporte de la UAF no constituye prueba idónea, yo no sé qué puede constituirlo. No sé, salvo mejor opinión de ustedes. Es que la UAF es la responsable casualmente de encontrar esa prueba idónea. Hombre, y de aportarla. Y si la UAF identificó que había movimiento de personas vinculadas a la planilla, en este caso particular, que se llevaron a cuentas específicas de estos políticos involucrados, entonces no sé por qué razón no se constituyó como prueba idónea. Habrá que ver la razón. Por blanqueo, presunto blanqueo. Y el caso pasó al Ministerio Público nuevamente. Hay que ver ahora qué sucede. Ahora, ahora qué sucede. Oye, ahí me mandaron a decir que el presidente de la Federación de Natación es... Frank Weaver. El hijo, Frank Weaver, hijo. Sí, porque es que haya herencia. Sí. Eso es por herencia. Sí, sí. Claro. Y no solamente pasa en natación, pasa en toda la Federación de Natación. Llamado de atención. O sea, el papá primero ocupa el cargo, después el hijo, después el nieto, después... Y así se van. Entonces termina siendo una herencia. Llamado de atención para Luis Denis Arce, director de Pan Deportes, y para Frank Weaver, hijo, presidente de la Federación de Natación. No puede ser que las piscinas estén en ese estado lamentable por falta de gestión administrativa. Ah, y que ningún club se atreva a quejar seguido. Ah, bueno, porque entonces vienen las represalias. No, claro, los sacan, los excluyen, lo dejan fuera de la gente. Terrible. Le quitan plata. Y encima le quitan plata, es cierto. Terrible. Y hablábamos de la Corte, la Corte le dio el go a la figura del residuo. Tenía una demanda en relación con el residuo, ¿no? Residuo en los circuitos plurinominales. Plurinominales, correcto. Sí, eso también me llamó la atención, esa sentencia, ese fallo de la Corte. Y vieron que, a propósito de la Corte y de Justicia, que el señor Camacho, de Realizando Metas, anunció que el partido se pone en estado de alerta y que van a hacer protestas a nivel nacional. Y qué casualidad coinciden con la audiencia de New Business. Era previsible, te esperaba, se veía venir. Ellos son... Yo estaba contando los días para ver cuándo iba a pasar. Por las buenas o por las malas, ¿cómo fue que dijo Yanivel Abrego? Por las buenas o las malas, bueno. Correcto. Era cuestión de tiempo nada más para esperar que eso viniera. Oye, ¿y Cucalón? Le revocaron la libertad vinculada. Así es, tiene que regresar. Le llamó la atención la motivación. Dice que no pudo acreditar la existencia de un domicilio donde poder monitorearlo. O sea, no entendí esa parte. Pero bueno, lo cierto es que le revocaron la libertad vigilada y tendrá que ir a cumplir su pena. Lo que le queda de la pena de 96 meses en un centro penitenciario. Fue condenado 8 años. Aquí me acaba, me está escribiendo el representante de Calidonia. Dice que la Junta Comunal se va a encargar de abastecer el cloro de la Dan Gordón. Oye, qué gracias. Anticipadas. Yo creo que... Bueno, mejor le damos la gracia. Que nos mande fotito para... Sí, exacto. Le damos la gracia cuando lo manden. Pero es increíble, pero vuelve a ser increíble que el representante de la Junta Comunal de Calidonia... La política sirve para algo. Porque por lo menos es la política que la abasteca. Es el... Claro. O sea, Calidonia es el corregimiento donde queda la piscina de Dan Gordón. Y el representante de la Junta Comunal tenga que sacar de sus fondos, que son para otras cosas, para una cuestión que hay un presupuesto de pandeportes. Exactamente. Es increíble. Que nadie me diga que no hay presupuesto. Magnífico. Porque el que administra ese presupuesto es la Federación de Natación. Bueno, es que no le cuesta nada hacerlo casi. Pero la Federación de Natación usa esa plata para cualquier otra cosa, a pesar de que su nombre lo dice. Federación de Natación. Lo más importante, ¿qué debe ser para una Federación de Natación? Tener las piscinas. Digo, lo mínimo, ¿no? No. Ah, no. Y eso ni hablar de los baños, de las piscinas. O sea, de verdad que es lamentable y muy difícil hacer deporte en Panamá. Dificilísimo hacer deporte. Y tenemos excelentes deportistas que contra viento y marea hacen sus entrenamientos, su desarrollo y logran triunfo. Bueno, Colón, por poner la provincia de Colón como botón de muestra, Irving Saladino. ¿Ustedes se acuerdan dónde entrenaba? La única medalla de oro olímpica del país. Y Irving entrenaba en unas condiciones paupérrimas, hasta que se fue a Brasil a buscar mejores condiciones. El equipo o la selección mayor de béisbol de Colón, que acaba de ganar el campeonato nacional. Sin estadio. Sin estadio. Porque el estadio está ahí en 30% de avance de una obra que lleva no sé cuántos años construyéndose. ¿No? Ese era el estadio antiguo Mariano Bula. Pero claro, el caso de Irving Saladino sí demuestra que cuando el Estado quiere hacerlo, lo hace. Porque Irving Saladino no tenía la capacidad de poder entrenar en Panamá. Y ahí recuerdo muy bien que fue Pandeportes que se enfocó con la figura del amigo Cardoce, que estaba en ese momento en Pandeportes. Se enfocaron en la figura de Irving Saladino. Y Pandeportes preparó a Irving Saladino casualmente para llevar y obtener esa corona. Con un entrenador brasileño. Claro. En Brasil. Así mismo. Y trajo la medalla de oro para Panamá. Muy distinto al caso de Eilinco Parropa. Que solita se hizo. Solita. Eilinco Parropa sola se hizo. Una que otra ayuda. Literalmente nadó contra Viento y Mareda. Exactamente. Y fue con el apoyo de sus padres. Realmente el papá sobre todo el que realizaba actividades para poder mantener su entrenamiento. Oye, sí. Don Pedro Coparropa que pedía, tocaba puertas, hacía rifas, hacía eventos para recaudar fondos. Que si el Estado hubiese apoyado un poco más a Eilinco Parropa hubiésemos tenido otra medalla de oro. Como en el caso de Irving Saladino que sí el Estado se involucró. Pero claro, es un atleta en particular, un caso en particular. Irving Saladino no tenía ningún tipo de vinculación política, ni mucho menos. Pero sí se le vio el potencial y consiguió esa medalla de oro en salto largo. Y realmente es la única que tiene Panamá en su historia. Gracias a ese esfuerzo grandísimo de Irving Saladino. Es correcto. Así que cuando se quiere, obviamente se puede y el presupuesto de Panteportes debe ser para eso. Mira, alguien me está escribiendo que su hija está en la preselección nacional y que las instalaciones del Rommel y del Cascarita son una cosa vergonzosa. Sí, vergonzosa. Ayer en el... Por más remodelaciones que se hagan. Creo que ayer en el Consejo de Gabinete aprobaron una partida extraordinaria casualmente para otra vez restaurar o mejorar las instalaciones del estadio Rommel Fernández. No, sin embargo, aquí se crean federaciones y eso, conociendo el caso, se crean federaciones así aladas de los cabellos para beneficiar a dos o tres hijos de dirigentes. Y son federaciones que entonces sí tienen los recursos y los padres de familia no tienen que dar absolutamente nada si se interesan en participar. Casos que se han dado aquí particularmente y que lo hemos visto y que han provocado inclusive que algunas de estas federaciones sean de corta vida porque solamente nacen porque había un... Estaba el cupo internacional, existía el hijo de un dirigente deportivo interesado, lo metiste dos o tres más, se dio el presupuesto y entonces comienza a viajar. Así de simple, eso ocurre. Y ha ocurrido. Pero entonces los otros que sí tienen realmente mucha gente interesada, tienen que ver cómo hacen rifas para ir... ¿Cómo sobreviven? A representar al país realmente. ¿Cómo sobreviven? Oye, por otra parte, ya lo comentábamos ayer acerca del interés de algunos precandidatos de partidos políticos, de tratar de llamar la atención a través de todas estas campañas en redes sociales y ya está provocando, tú sabes, el rechazo ciudadano, sobre todo porque parece que ellos creen que son artistas, ¿no? Muchos de ellos piensan que van a un concierto, se les olvida que son políticos. Entonces pasan de lo sublime a lo ridículo por un simple interés de llamar la atención. Con cero propuestas. Con cero tipo de propuestas, porque nada más se pasan saltando y hablando tonterías en vez de profundizar en los temas que este país necesita. Mira, Felicardo Gote escribió... Hay una estrategia detrás, Flor, hay una estrategia detrás. Ponernos a hablar del tema. Claro, para hablar de ellos, para que hablemos de ellos, es una estrategia promocional. Entonces, pero es una estrategia promocional que se utiliza para un cantante, para un artista. Las cosas que lo están utilizando ahora para hacer política, eso no tiene ningún tipo de sentido. Es práctico, esa es la verdad. A menos que tu candidato tenga fondo. Es un irrespeto. A menos que tu candidato tenga fondo. Tenga un tipo que realmente esté presentando propuestas y eso sea un complemento. Pero si tu candidato no tiene fondo, ¿para qué haces eso? Para hacerlo, pasar el ridículo. O sea, por lo menos explícale que está haciendo el ridículo. Pero ni eso se lo explica. Ni eso, ni eso, ni eso. Felipe Argo te estaba escribiendo. Dijo, si el vicepresidente en teoría es el mejor para resolver eso, ¿por qué no lo empieza a hacer desde ahora? Exactamente, si es vicepresidente. Por un ejemplo en particular. Pero no solamente le cae vicepresidente. Pero le aplica a varios. Muchos que realmente están pensando que esta es una campaña como es de redes, es el momento de hacer el ridículo porque en las redes se hace el ridículo. Así no funciona. Así funciona para un artista, así funciona para un cantante. No para gente que le vamos a pagar nosotros para que resuelvan los problemas. Exacto, y que se espera que de ellos haya propuestas. Es la mala utilización de las redes, y no es exclusivo de Panamá. Yo me acuerdo que en la campaña de Ecuador, Lucio Gutiérrez, por ejemplo, expresidente, salió haciendo el ridículo, bailando, haciendo cualquier moliqueta. Y eso no es lo que la gente está esperando. Se puede usar las redes, se puede usar TikTok, Twitter, Facebook, etc., Instagram, para hacer propuestas. Cortas, bullets, cortos, comunicar el mensaje. Pero no para hacer el ridículo. Pero no para hacer el ridículo, hombre, por Dios, a estas alturas. Esto ha pasado, y esto falta un año todavía. Para hacer el ridículo ya están los cantantes y los artistas, que lo necesitan, porque eso ahora es contenido. Y ellos necesitan sacar contenido. Le podemos decir a los cantantes, para hacer el ridículo ya están los políticos. Claro. Vamos a cambiar. Exactamente. Por favor. Y lo están demostrando. O este bullet y mensaje contundente, Flor. No vamos al cambio. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Entonces, ahora Rubén Blades, de primero darle un apoyo ahí, más o menos subliminal, a Ricardo Lomana. Ahora le está dando hasta con la silla. Ahora le está dando hasta con la silla. Pero mira que habla muy gris de Martín Torrijos, ¿no? ¿Con quién trabajó? No, no, sigo, fue subministro de turismo. Sí, ministro de turismo, los promotores en el mundo. Los cinco años. Exacto, ¿no te acuerdas la canción que grabó con Caete? La tarea se retira, el ministro, tan, 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 ¿te acuerdas? De acuerdo de eso, sí. Pero cántala, pues. No, no, yo soy malo cantando. La perla. Aquí la única que canta eres tú. La perla, la perla. Aquí la única que canta eres tú. Mal, pero canta. Canta aunque no cante. Pero bueno, Rubén Blades, sea como sea, o sea, sí se convierte en un opinador de las campañas, obvio. Sí. A esta altura creo que va a seguir siendo un opinador de las campañas porque ya no creo que... ¿Ya dónde? Sí, muchos decían que todavía existía la oportunidad, pero ya la pasó, o sea, ya pasó. Ya realmente no va a ser el fiel de la balanza de nada, ni candidato tampoco para esta elección. Ahora no va a fregar la paciencia. Sí, nada más son opiniones. Desde su esquina. Desde su esquina, exacto. La gente lo lee, lo comenta. ¿En Los Ángeles o en Nueva York? Hubiera sido bien interesante. Mira, yo pensé de verdad que él iba a endosar la figura de Martín Torrijos, de verdad que lo pensé. No. Pero me sorprendió. Hablando muy gris, muy gris, la verdad. Sí, sí, de verdad. Como que mira, en la opinión que vi, siento como que se remitió a los hechos. Está buscando hablar con la gente, pero Lombana, papá, papá, papá. O sea, él no opinó de Martín Torrijos, solo dijo un hecho, está hablando con gente. Y eso lo mantiene en una línea de no opinar y no meterse en problemas, ni a favor ni en contra. Claro. Al final, él sí fue una figura clave entre el gobierno de Martín Torrijos, no nos equivoquemos. O sea, fue ministro de Turismo y encima fue ministro de Turismo, fue el vocero, o sea, el embajador internacional de Panamá. Más allá de la representación diplomática que teníamos, Rubén Bley representó al país. Hizo un excelente trabajo en la autoridad de turismo. Creo que de eso no hay duda. Posicionó muy bien al país en materia turística e hizo un buen trabajo. Hay que reconocerlo como funcionario. Incluso era de puertas abiertas. Uno lo llamaba y te atendía inmediatamente. Eso también hay que destacárselo a Rubén Bley. La campaña esa de primer nivel que hizo de las sonrisas son gratis. Sí, totalmente. O sea, que fue la última campaña de ese tipo. La última campaña memorable de Turismo. Y con muy pocos recursos porque realmente era menos presupuesto, mucho menos presupuesto de lo que existe hoy actualmente para la autoridad de turismo. Y él era el protagonista y no cobraba por ser el protagonista de la campaña. Él no cobraba y encima sumó a muchos artistas que tampoco cobraban dentro de esa campaña por Panamá. Entonces Rubén Bley demostró que se puede hacer con poco o mucho desde el Estado. Hizo un trabajo muy, muy reconocido nacional e internacionalmente. Y yo sí de verdad pensé que iba a endosar de alguna forma la campaña del señor Martín Torrijos, pero no ocurrió. No sabemos por qué. No ocurrió. Rubén Bley es un personaje especial también, hay que decirlo. Tiene su forma muy especial de ver Panamá y ver el mundo y ver el país. Hablando de Lombana, el otro camino está perdiendo adherentes. Sí, y no sé, lamentablemente. ¿Por qué? No entiendo, teniendo una posición tan cómoda, porque si analizas todos los candidatos, el único realmente que no tiene cola de paja ni tiene algo sustentable por el cual se le puede atacar es él. Quizás pudiese estar haciendo de la vida imposible al resto de los otros candidatos de los partidos políticos, ya que él no quiere una alianza con ningún partido político. Pero lo vemos como entrar y salir, entrar y salir. Hace como dos días lo vimos en una actividad con el sindicato de billeteros, me parece, presentando una denuncia de lo que está pasando en la lotería. Cuando hay otros temas quizás mucho más importantes en el índice de prioridades, ¿no? Sí, yo lo veo plateado. Obviamente aquí casos de corrupción inmensos, ¿no? Personalmente, yo, es una opinión personal, lo veo plateado, lo veo muy selectivo, pero que la gente se esté saliendo, también te dice que su membresía no está contenta con ello. Pero no estamos hablando de cualquier gente, porque tú estás hablando, tú te refieres a los adherentes en términos generales. También dirigentes y gente muy reconocida que estaba a su lado, ha abandonado la campaña, ha abandonado la campaña por diferentes razones. Entonces, creo que sí, está esto apenas comenzando. El tema de Martinelli, o que lo ven terco a la hora de bajarse, frente a la posibilidad de ganar. Yo creo que más que el asunto de Martinelli, per se, de irlo a saludar, fue el tiempo que él demoró. En aceptar su error. Como 15 días, tres semanas en aceptar que hubo un error allí. O sea, mucho tiempo también. Sí. Mucho tiempo. Sí, me llama la atención. En el dato del Tribunal Electoral, a las 4 de mayo, que es el último que hay disponible, el movimiento de otro camino tiene 38.429. Yo creo que ellos han estado por ahí hace rato. Sí, esa cifra por ahí. No, pero han ido bajando. Parece que quien ha ido bajando, o por lo menos eso dicen en redes, es realizando metas también. Entonces, no sé, no sé, realizando metas bien, 230.814. También hace rato que la cifra me suena. Y el Partido Popular no ha sumado con la candidatura de Martín Torrijos muchos, porque tiene 17.684. Porque no necesitan estar inscritos. Pero no va a sumar en adherentes, pero cuando llega la nacional, sí va a sumar en adherentes. Ya, por cierto, se formalizó la postulación. No hay duda. Ya solamente falta el evento. Como cuatro veces se ha formalizado eso ya. Sí, eso tiene más sellos de certificado. Sí, hombre. Porque primero fue el anuncio, después la intención, después la pre-formalización, y ahora ya la formalización. La formalización ayer y falta el Congreso. El Congreso que ya es la formalización final, final. Que es el final, final que la hace. La última formalización. Pero yo sí creo que, obviamente, su vida se garantiza con una candidatura como la de Martín Torrijos. Oh, sí. Yo sí creo que eso va a ocurrir. Va a conseguir más de la cantidad de votos necesarios. Eso no hay duda para las próximas elecciones. No estoy diciendo que gane, pero por lo menos al caso del Partido Popular lo beneficia por donde uno lo vea. Eso definitivamente va a ocurrir. Y terminamos, ¿no? Bueno, se nos acabó. Se nos acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio, sí a con el Brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans, Investigación Criminal Naval. Hasta mañana.